Rocky, mirate pues, mirate pues, mirate pues. Así recibe Rocky todos los días a René Alas, un panadero que se ha dedicado al oficio desde hace más de 10 años y que le ha permitido no solo llevar el sustento a su familia, sino también compartir con los perros comunitarios que muchas veces no tienen que comer y esperan deseosos la llegada del repartidor que les regala un pedazo de pan. Es que eso siempre hace lo mismo y se va para adentro. Además me llamó la atención de él es porque él siempre me paraba y mientras yo le doy el pan, él no me dejaba ir. Entonces eso fue, no fue que por darle el pan o para que la gente mire. Lo que motivó es que él me detenía. De mí nace porque hay animalitos que no le dan comida. Yo despacho a alguien, siempre llegaban los perritos cuando pitaba, quizás el olor al pan nos hacía acercarse. Siempre un disparo y llega un perro y yo le doy pan. Ayuden a los animalitos, si los ven pues nada cuesta parar o darles algo. Rocky no solo se ganó el corazón de René, sino también de los agentes policiales destacados en San José Guayabal, Cuscatlán, pues los uniformados acogieron al canino como uno más en la corporación y él también patrulla las calles. Rocky, policía, todo Guayabal lo conocen. ¿Cuántos años tiene de estar acá Rocky en la delegación? Del 2017 o 2018 aproximadamente. Si sale una patrulla a pie, él va detrás. Es otro agente más. La historia de Rocky y René se hizo viral llamando la atención del Instituto de Bienestar Animal, que donó alimentos, juguetes y una cama para que el perro pueda descansar. Además, se le realizó un examen veterinario que reveló el buen estado de salud en el que se encuentra el agente canino. Le brindamos atención médico veterinario, donde se determinó que se encuentra en buen estado de salud aparente, con el único hallazgo que un testículo está agrandado de tamaño, se recomienda la castración, los beneficios son muchos y va a poder continuar con su vida de agente canino con total normalidad. El IVA también recompensó a René Alas con la entrega de alimento y atención veterinaria para sus mascotas como un reconocimiento a su labor altruista. Este es un reporte de Fernando Morales.